Y de Italia a España para hablar de él, porque después de algunos rumores, finalmente Karim Benzema renueva una temporada más en el Real Madrid y continuará en el club hasta junio de 2024. El club aplicó una cláusula implícita por la que el actual ganador del Balón de Oro amplía su contrato automáticamente. El francés que cumple 36 años en diciembre habría llegado a un acuerdo con Florentino Pérez, el presidente de la Casa Blanca madridista. Aseguran también que Benzema sabe que la próxima será su última temporada en el merengue, aunque una vez que finalice su carrera seguirá vinculado al club. Y también tienen claro que el equipo debe reforzarse en el ataque, por lo que esperan la llegada de Hendrik, una joya brasileña, y tampoco le pierden pisada a varios objetivos que tienen para la delantera. Lo cierto es que la denominada cláusula Balón de Oro extiende la historia del delantero francés un año más en el gigante de la capital española. Y Benzema, recordemos, se quedó con el trofeo al mejor jugador del mundo en la temporada que lideró al Real Madrid y consiguió la decimocuarta Copa de Europa, la trigésimo quinta liga y la decimosegunda Supercopa de España. Gracias.